Y estamos en el Niarte, en el stand de plantel, por supuesto, con Connie, que cada día sorprende más. Pero hoy, algo que me fascina. Primero vamos a mostrar a aquel. Primero vamos a mostrar a aquel, sí. ¡Qué trabajo! Fíjate que acá prácticamente no me permití ni un solo error. Todo tenía que estar perfecto. Una belleza. Fue un momento de mi vida. Está pintado en... ¿Cómo está pintado? Sobre seda natural con las pinturas estas para seda. De la cabana y guta. Con guta, pero la perfección. Después pasamos acá. De pronto pasamos a otra etapa. ¿Otra etapa? Otra etapa, otras modas. Porque la moda también, de alguna forma, hace que vos tengas que cambiar un poco el tema de las pinturas y de las técnicas. Seda, papel. Fíjate cómo, con una monocromía, según qué tipo de papeles yo utilizo, va a tomar distinto el color. Es espectacular el color. Tomó, exacto, eso es lo que tienen estas pinturas, que tanto sobre seda como sobre el papel, ese color intenso, son muy característicos de ellos. Muy bien. Vamos al paso a paso para que lo vean y lo puedan hacer en casa. La base. Son distintos tipos de papeles. Tenemos servilletas, papel arroz, papel, digamos, que uno lo recicla. Y trabajamos en principio con este barniz cola, que es el barniz que sirve para hacer decoupage sobre papel, en este caso. Buena cantidad de adhesivo. Dejando también sectores sin pegar, porque eso es lo que nosotros después nos va a permitir obtener distintos matices del mismo tono, ¿no? ¿Ves? Es muy sencillo. Incluso se pueden superponer. Lo importante es que esté bien pegado, que no haya burbujas de aire, para que eso después no se lastime cuando está seco. Una vez que esto está bien pegado y bien seco, viene la otra parte. Las típicas patinas que yo siempre realizo. Y trabajo con, en este caso, un color que ya lo preparé, que es la mezcla del barniz al agua brillante, con el color de habana azurro, que es bien, bien intenso. ¿Qué es este? Ah, ¿qué es este? Claro. Azur. Azur. Entonces, ahora sí, volvemos otra vez a patinar, fíjate, aprovechando la transparencia de estos colores, bien cargado, ¿sí? Para que yo pueda y permita que los colores se impregnen, que el color se impregne. Fíjate, estamos haciendo una monocromía en realidad, pero según dónde está, fíjate acá, con este tipo de papel que es más amarillento, obtenemos un verde, ¿sí? En los otros, que es más blanco, se mantiene, pero juega con el fondo justamente por ser transparente. Una vez que le aplicamos todo este color, ¿qué hacemos? Jugamos con el tema de sacar en forma de línea, ¿sí? Que esto también lo puedo lograr aplicando alcohol, o si no, intensificar con el mismo color. O sea, yo puedo eliminar o intensificar, creando este tipo de textura diferente. Lo dejamos secar y ahora vamos a volver a realizar un decoupage con otra servilleta, en este caso, con una flor, que es la margarita. Nuevamente, volvemos a pegar con el adhesivo este, el barniz cola. Fíjate que vuelve a reaparecer el color del fondo, o sea que estamos constantemente superponiendo tonos, matices, texturas, ¿sí? Este sería el último paso, ya está todo seco, y comenzamos a jugar con otras cosas, que es el tema del stencil, ¿sí? En la parte inferior y en la parte superior de este trabajo, lo que hice fue con un acrílico, en este caso blanco, que puede ser otro tono, ¿sí? Y este tipo de stencil que es mural, que es grande, que es lindo, y este taponador de goma espuma, que a mí me gusta mucho, es tarcir directamente por encima de este trabajo, ¿sí? Fíjense, son todas, ¿todas? ¿todas? Técnicas sencillas. Ahora, si a mí esto me quedó muy oscuro, comienzo a realzar con estas, digamos, estilógrafos de Rotring, ¿sí? Tinta negra, ¿sí? Y por qué no algún retoque con el mismo, digamos, el acrílico blanco en algunos pétalos para realzar. Yo también jugué con láminas de coupage recortando simplemente triángulos, ¿sí? Y los ubiqué en otro sector, digamos, del trabajo. Todo esto es una integración de papeles diversos y apenas un tono, o sea, que al final todavía le puedo dar, si querés, una pátina final con lavanda, que es, digamos, un poco más claro que el fondo, ¿sí? Pero le das un cierto tono también a lo blanco. Y las juntas, nada más. Pocos materiales, muchos papeles, mucha creatividad y esto de permitirse equivocarse, más bien jugar, ¿no? Esto de equivocar, no. Y la verdad que es un placer, ¿eh? Hay muchos cuadros de Connie con este estilo. Yo estoy incursionando también. Pueden entrar a manosalaobra.tv en YouTube. Están los laughs de distintos colores. Este, pero va evolucionando. Faltaba el azul eléctrico. Ahí tenés, ahí lo tenés. Y ahora lo vas sumando. Así que, bueno, gracias por estar en el Niarte. La pasaste divino en el Niarte. Bárbaro. Fue una exposición, una te digo que de las mejores. De las más concurridas. Sí, de las más concurridas. En todo sentido, lo digo sinceramente. Es verdad, de verdad. Y con más gente, cada día más gente. Así que nos seguimos viendo en el programa y seguimos acá. Gracias, Connie. No, gracias a mí. Plante cuenta con una completa gama de productos para los pintores. Los mejores tonos acrílicos y para tela. Accesorios, variedad de stencils y barnices al agua. Novedosos modelos en servilletas. Completan la línea artística de Plante. ¡Gracias!